A inicios de los años 1980s e inspirados por la Revolución Cubana de 1959 y el para entonces reciente triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, varios jóvenes se unieron para formar un grupo rebelde de Ecuador que pasó de las ideas a las armas, intentando luchar por sus ideales de una sociedad más justa. Como todos los hechos destinados a convulsionar la historia, las versiones de lo sucedido son diversas y muchas veces contradictorias. Para algunos, Alfaro Vive Carajo marcó un momento icónico para la lucha revolucionaria ecuatoriana. Para otros, se trata de un grupo que simplemente sembró el terror y fue justamente neutralizado a través de la violencia. Lo único en lo que las versiones coinciden es que los eventos sangrientos atravesaron todos los hechos. Y esta vez intentaré resumir la historia de Alfaro Vive Carajo.